un mecanismo u otro. Vamos a pensar, si el PAN decide que lo que tiene que hacerse para elegir a sus candidatos es una convención interna, yo pondría dos requisitos básicos, dos condiciones sin ecuanón para que se pueda llevar a cabo el proceso. Uno, la primera pregunta, ¿hay un padrón confiable? ¿Hay un padrón con la gente realmente con su número telefónico, con su dirección o no? Si algo luchó Acción Nacional en la década de los noventas, cuando se forma el Instituto Federal Electoral allá en el noventa y seis, el IFE, ¿qué fue? ¡El padrón! Acuérdense en la elección del ochenta y nueve en Baja California Norte que fue todo un éxito, que por primera vez en el ochenta y nueve, estamos hablando hace treinta y un años, por primera vez hubo elecciones donde había una credencial de elector con fotografía, eso lo logró en el ochenta y nueve los panistas de allá que exigían una elección limpia y la elección con fotografía, la credencial con fotografía, ¿qué significaba? Un padrón confiable. Entonces, si en el PAN no tenemos un padrón confiable para una elección interna, entonces ya hay un valor ineludible que pone en una situación de inequidad la contienda interna. Y otro tema súper importante, los procesos de afiliación que han existido en el partido en el último año o en los últimos dos años, ¿son de manera libre y voluntaria? ¿Sí o no? Y les voy a decir un ejemplo, y ustedes se van a acordar muy bien, y no estoy contando ninguna mentira, estoy hablando de puros hechos objetivos e históricos 100% verificables. En el PAN, si nos vamos atrás, allá a principios del 2000 o en la edad que era de los noventas, la gran ciudad que gobernaba el PAN en Chihuahua era Juárez, Juárez era nuestro baluarte. En el 2001, en la elección para alcalde, se lanza el Güero Delgado, gobernaba Patricio Martínez, gana el Güero Delgado la elección, se la arrebata Patricio Martínez, se convoca a una segunda elección porque se alegó que fraude, se forma un Consejo Ciudadano, todo el panismo, todo el panismo, yo me acuerdo que yo iba a campaña, a hacer campaña de Ciudad Juárez en el 2002, todos luchamos y vuelve a ganar el Güero Delgado, volvemos a ganar Juárez. Y luego el Güero Delgado, Jesús Alfredo Delgado, toma la decisión de postularse candidato a gobernador. Se hizo un caos, imagínense nomás, costó dos elecciones que llegara a ser alcalde y luego gana y dice, quiero ser gobernador, entonces hizo un desorden, se hizo un desorden en el PAN y finalmente la candidatura a alcalde, en ese entonces, en el 2004, la obtiene Cruz Pérez Cuellar. ¿Qué hizo Cruz? Cruz era jefe del partido y lo que hizo antes de su elección a gobernador, alcalde en el 2004, hizo una afiliación masiva y en Juárez afiliaron a mucha gente que estaba en centros de rehabilitación. Yo no tengo nada contra una persona que consume drogas y está en un centro de rehabilitación. Lo que sí creo que es incorrecto es que se les afilie y se les meta de manera masiva al PAN. ¿Por qué? Porque para entrar al PAN, así que dice nuestra historia y los principios, es una afiliación, ¿cómo? De manera individual, personal, libre y voluntaria. Si no se cumplen estas variables y a alguien lo obligan a afiliarse porque es su chamba y porque si no lo van a correr. O lo meten a afiliarse y le ofrecen una despensa, una beca o mil pesos para que se afilie. O lo meten porque está en un programa de gobierno. Entonces no es una afiliación libre ni voluntaria. Entonces, cuando eso pasa, como pasó en Ciudad Juárez, cuando metes un chorro de gente para ganar a una elección que sigue y las afilias en masa al partido, ¿qué haces? Entonces, dos cosas. Uno, lastimas profundamente la militancia del PAN, debilitas la institución, ahuyentas a los auténticos militantes y vas a meter gente que el día de mañana no va a estar en acción nacional. Ustedes y yo que entramos al PAN, entramos en su momento porque creímos, creíamos y creemos en este partido. Creemos en sus principios y sus valores. Creemos en su lucha democrática. Creemos en el principio de la subsidiariedad, de la dignidad de la persona humana, de la solidaridad y de la lucha por el bien común. Y porque entramos de manera libre y voluntaria. Pero cuando en un padrón, no es un padrón confiable, y resulta que tienes N gentes que entraron a través de afilaciones masivas, corporativistas o presionadas, entonces no tienes los elementos suficientes para convocar una elección interna porque de hacerlo así, pues puedes enfrentar un conflicto postelectoral. Ahora, ¿qué tiene que haber si entonces no hay una elección interna y entonces considera el partido que lo correcto es que haya una elección de designación? Bueno, fíjense, primero, tiene que haber un proceso o mecanismo claro, objetivo y transparente. Si va a ser una encuesta, bueno, pues tiene que evaluarse al candidato más conocido y al candidato más reconocido. Porque no necesariamente el candidato más conocido es el que tiene, es el candidato que es mejor visto por la sociedad. ¿Me explico? No ser el más conocido conlleva una buena imagen necesariamente. Es más, puede ser el más conocido para que tenga una muy mala imagen y puede ser un candidato menos conocido, pero con mejor imagen y que, aunque es menos conocido, puede tener oportunidad de crecer y eso lo va a hacer un candidato mejor. Entonces, ¿cuál es el proceso para elegir una encuesta, una encuesta interna, una encuesta externa, una encuesta entre sectores de la población? El mecanismo que se elija, pues tiene que estar avalado por todos los participantes y muy importante para estos mecanismos de designación, tiene que haber procesos de inclusión. ¿A qué me refiero? A que tienes que incluir a la parte que perdió, tienes que sumarlo al proyecto de tal manera que el partido pueda salir unido. Entonces, bueno, el primer reto es salir unidos.